Música Toco la puerta del romance No anda por ahí Federico Un papagayo me contesta Ha salido Toco a una cuerda de cristal No anda por ahí Federico Viene una mano y me señala Está en el libro Toco a la puerta de un militano No anda por ahí Federico Nadie responde No habla Nadie Federico Federico La casa oscura Vacía Nebromundo a las paredes Toco al nervoso sin cubo Jardín de lagartos verdes Sobre la tierra no tiene caracoles que se mueve Y el rojo viento de julio Entre las ruinas Meciéndose Federico Federico Donde el militano se muere Donde sus ojos se enfrían Donde estará Que no viene Donde estará Que no viene Salió el domingo de noche Salió el domingo Y no vuelve Llevaba un amargo, un lirio Llevaba en los ojos fiebre En litio se tornó sangre Y la sangre Tornóse muerte Soñaba Federico Un arco, cera y aceituna Y clavel Y luna fría Federico Granada y primavera En la ciudad Granada sabedad dormía Al pie de sus ambiguos Cimoneros Echado musical Junto a la vía Alta la noche Ardiente de luceros Arrastraba su cola transparente Por todos los caminos canateros Federico Gritaron de repente Con las manos inmobiles Atadas Gitanos que pasaban Lentamente Que voz Las de sus venas desangradas Que ardor De sus cuernos adheridos Que suave Sus pisadas Sus pisadas Iban verdes Recién anochecidos Por el duro camino invertebrado Caminaban descansos En los sentidos El soce Federico Y luz bañada Federico Granada Y primavera Y cera Los siguió Por el monte perfumado El soce Federico 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 Gracias por ver el video.